Y de regreso a la información aquí en nuestro país, ayer luego de cuatro días de movilización, una marcha que comenzó en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, el pasado fin de semana, el pasado viernes, y que culminó el día de ayer con esta marcha en la que participaron cientos de familiares de desaparecidos en esta movilización, esta marcha que se llevó a cabo, que partió de la Estela de Luz, transcurrió en silencio por el Paseo de la Reforma, llegaron al Zócalo y ahí una comisión entregó una carta que fue leída al final de la manifestación en Palacio Nacional. Estaban en el Palacio Nacional la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador serían los encargados de recibir a los manifestantes. No hubo reunión, solamente se entregó la carta. Y bueno, pues esto es lo que sucedió el día de ayer en la Ciudad de México. Cuando llegó la manifestación a la plancha del Zócalo, digamos, pues hubo algunas manifestaciones de agresiones o de críticas a quienes participaron en esta marcha. Hubo críticas en favor del presidente López Obrador, decían, es un honor estar con Obrador, y esto generó un momento, pues hay detención, de empujones, que fueron interpretadas como provocaciones y agresiones. Hubo también en redes sociales, pues todo, una campaña de golpe teó muy fuerte. Se exhibió a uno de los hermanos LeBarón, quien presumiblemente había consumido bebidas alcohólicas la noche anterior. En fin, fue un evento este que estuvo acompañado y aderezado por todo esto que ya sabemos está sucediendo. Cada vez que hay una crítica a algo que tiene que ver con el gobierno, pues inmediatamente hay una reacción como de contención o como de defensa. Eso es lo que se destacó. Vamos a escuchar justamente la parte de la lectura de Javier Sicilia en el Zócalo de la Ciudad de México, parte del tema central, esta carta que va dirigida, el mensaje que va dirigido al presidente López Obrador. Está como la casa de Mercedes Carranza, llena de violencia, sangre, muerte, desapariciones, fosas, mentira e impunidad. Está plagado de crímenes atroces, frente a los cuales el lenguaje fracasa. Sus caminos, sus plazas, sus recintos están tomados por seres sin alma que con apoyos de funcionarios de Estado y empresas corrompen, desaparecen y asesinan a nuestros niños y niñas, a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes, a nuestros viejos. Caban fosas siniestras, nos amenazan y exhiben sus atrocidades para inhibir nuestras reacciones vitales. Sabemos que no eres responsable de ello, presidente. Heredaste este horror de administraciones que solo tuvieron imaginación para la violencia, la impunidad y la corrupción. Pero el hecho de que le hayas dado a la espalda la agenda de verdad, justicia y paz como prioridad de la nación, agenda, vuelvo a repetirte, a la que te comprometiste el 14 de septiembre de 2018 y que nos prediste crear junto con la Secretaría de Gobernación. El hecho de que no atiendas el llamado de los pueblos indígenas de detener los megaproyectos cuya base es neoliberal y por lo mismo destructora de la tierra y de las vidas comunitarias y pueblerinas. El hecho de que criminalice... Bueno, eso es lo que Javier Sicilia dijo. También ayer, al salir de Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, da una breve declaración sobre el encuentro con los manifestantes. ¿Qué fue esta reunión, secretaria? La gente muy bien, muy colaborativa, quiere participar en la paz y en la justicia. ¿Habrá otra reunión? Va a ver cuántas reuniones han necesitado. ¿De qué quedaron, secretaria? Doctora, ¿habrá verdad y justicia para ellos? Vamos a trabajar juntos. ¿Habrá verdad y justicia para ellos, doctora? Va a haber verdad y justicia. Claro que sí. ¿Ya hay fecha para la violencia y trabajos? Va a haber verdad y justicia. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa, se ha referido también a la manifestación del día de ayer. Dijo el presidente que su gobierno seguirá trabajando en la atención a las víctimas, respetando siempre el derecho a la manifestación. El presidente se desmarcó de estos eventos que han sido también señalados de presuntos actos de provocación o de los posibles actos de provocación que ayer se hubieran interpretado en la marcha en Palacio Nacional.